Se encuentra un hombre fiel orando a Dios Mostrado en el altar de mañana El templo está vacío y nadie la acompaña Rogando están sus labios por las almas Ese hombre es mi pastor Me fortalece su oración Si estoy enfermo me da aliento Con la palabra de Jesús Y caminando a medianoche Venciendo el frío y la tempestad Acude pronto al llamado Y algún necesitado No le importa el dolor de sus rodillas Sus ojos no se piensan de llorar Su rostro es humilde Refleja santidad Lo cubre con sus alas El ángel de su paz Ese hombre es mi pastor Me fortalece su oración Si estoy enfermo me da aliento Con la palabra de Jesús Y caminando a medianoche Venciendo el frío y la tempestad Acude pronto al llamado De algún necesitado De algún necesitado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!